Señores, señor Rodríguez Montaño Martínez Antonio, cédula 12-647-172, señor Barroso Mejía Rodolfo Carlos, 77-146-896, son sus justificaciones. En este momento usted está siendo capturado en flarancia por delitos de receptación y hurto a virgato, señores, esto que ocurrió el día antes de ayer en el Corrimiento de los Venados. Unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas, mediante aporte de fuentes humanas, la captura en flarancia de dos hombres los cuales transportaban ovinos de forma irregular en un camión de mudanzas. Esta labor investigativa se adelanta luego de un caso relacionado con el hurto presentado en una finca ubicada en el Corrimiento de los Venados, jurisdicción del municipio de Valledupar. Por lo anterior se despliega un equipo especial contra el delito en las diferentes modalidades, lo cual permitió con el manejo de retratos hablados, entrevistas con los moradores del sector y verificación del ingreso y salida del personal foráneo a esta localidad, los suficientes elementos materiales probatorios para dar con los responsables de este hecho. Vamos a presentar los resultados con la captura de dos de los integrantes de esta banda y con la información que ellos nos van a suministrar, vamos a capturar a los demás. Se logró capturar a Martín Antonio Rodríguez Montaños y a Rodolfo Carlos Barroso Mejía, quienes no tenían ningún tipo de documentación que acreditara la propiedad de 57 de los 63 ovinos que fueron hurtados de estas dos fincas. También se inmovilizó el vehículo que fue empleado para este acto delincuencial y han sido dejados a disposición de la autoridad competente por receptación, también quedarían implicados en el hurto calificado agravado que se dio en esta finca. Con nuestro compromiso con el gobierno departamental, municipal, para seguir luchando contra la delincuencia en la zona rural de Valledupar. Atendiendo las quejas de la comunidad del día sábado, hicimos presencia en el corregimiento de los venados, donde desde ya vimos resultados contundentes en este flagelo que se presentó, donde la queja manifestó movimientos de inseguridad en la zona. Es por eso que desde ya hemos convocado una mesa de seguridad para seguir haciendo presencia y seguir dando estos resultados contundentes que tuvo la policía. Supuesto que el compromiso directo de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco, una vez enterado del hecho, en coordinación con el gobierno municipal, armamos la actividad con la Policía Nacional y el Ejército, se hizo presencia. Pero aparte de eso, el día miércoles, o sea mañana, vamos a estar a través de la Secretaría de Gobierno del municipio, con el doctor Galvis, representación de nuestro alcalde, el Melo Castro, y la Policía Nacional, para hacer presencia en nombre del gobierno departamental de Luis Alberto Monsalvo, porque la gente de los venados, ese corredor entre Caracolí y los venados, al salir al vallito, ayer nos reunimos con el alcalde del Paso para articular acciones de seguridad también en ese corredor. Esa es la presencia que hacemos de manera institucional como gobierno departamental. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.